El sindicato de choferes exige que el municipio provincial respete el cronograma del régimen extraordinario de permanencia de vehículos taxi en Tacna, amparados en la resolución ministerial 159-2012 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que permite la circulación de taxis con más de 20 años de fabricación. Y esto ya tiene vigencia más de un año y la municipalidad a la fecha no viene, digamos, cumpliendo con dicha norma nacional, porque es emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la región de Tacna. La resolución del Ministerio de Transportes señala que los vehículos con año de fabricación en 1989 pueden seguir realizando servicio de taxi hasta el 30 de junio del 2014. Sin embargo, ellos aducen que la comuna incumple la norma nacional con una ordenanza municipal del 2011. Los vehículos del año 92, a partir de ahí para atrás, digamos, ya la sugerencia desconoce, digamos, solamente ellos están limitándose a una ordenanza municipal que dieron en el año 2011. Según Eulogio Mendoza, serían alrededor de 2.000 taxistas que se ven afectados con esta ordenanza, que prohíbe la circulación de sus vehículos debido a la contaminación que producen estos autos antiguos. Más de 2.000 taxistas que tienen sus vehículos del año 88, 89, 90, 92, están siendo perjudicados económicamente, porque ellos ya no pueden trabajar. Cuando ellos acuden a la municipalidad provincial, tengan el control, o digamos, ex-control de humos o las sugerencias de transportes, simplemente no los rechazan, no los renovan ya. El secretario general del sindicato de choferes pidió a la Comisión de Transportes aplicar la resolución ministerial para evitar acciones judiciales por el incumplimiento de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!